Eduardo Madeo, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, José Luis, buen día, gracias. Bueno, qué curioso momento económico que estamos viviendo, ¿no? Porque está todo el cóctel puesto, servido en la mesa como para un rodrigazo y sin embargo las piezas se van corriendo de una manera extraordinaria, el superprecio de la soja, el volumen de dólares que está entrando a la Argentina y sin embargo el gobierno sigue dilapidando esos dólares permitiendo que los grandes inversores internacionales con posiciones en pesos en Argentina se lo lleven convertidos con tasas del 18% anual. Efectivamente, y todo esto se resolvería, todo este intríngulis de una soja, en general soja, maíz, trigo, que nos da dólares para sacar la cabeza, que no alcance para generar futuro, o sea, la economía funciona, la economía de cada uno de nosotros y de las empresas funciona cuando tenemos un horizonte, cuando sabemos a dónde vamos y a dónde va el país. Entonces nos animamos a comprar una máquina, a contratar a otra persona, a tener un proyecto, etc. El mensaje que recibimos es un mensaje absolutamente confuso desde todo punto de vista. Desde el punto de vista económico no sabemos realmente a dónde vamos. Desde el punto de vista político lo que vemos son estas peleas adentro del gobierno, entre Cristina, Guzmán, etc. Y por lo tanto, aun cuando el dólar le esté dando un pequeño respiro al gobierno, lo más grave, José Luis, es que el nivel de achatamiento, de no actividad en la economía se va a mantener. Se va a mantener, o sea, este gobierno ha tenido, al igual que Néstor Kirchner, una oportunidad, Kirchner y Cristina sobre todo, la perdieron, nos entregaron un gobierno, un banco central sin un solo dólar, totalmente endeudados, sin gas, se habían liquidado todos los stocks. Bueno, pues vamos en ese camino, vamos en ese camino porque este gobierno no tiene capacidad para marcar un rumbo, ¿no? Bueno, usted sabe que desde el inicio, cuando fue designado Guzmán al Frente de Economía, yo cité varias veces, creo que hasta lo hice en una charla con usted, que relaciones personales, gente que vive en Nueva York y conoce, se reían porque decían que en Wall Street se hablaba de Guzmán como Guzmán, ¿no? Y que esto era burlesco, pero no despreciativo, diciendo, bueno, este hombre no tiene ninguna experiencia en el mundo real, ha hecho su carrera apegándose a un premio Nobel, perdón, sí, a un tipo distinguido intelectualmente, pero sin aplicación, sin anclaje. Yo miraba los títulos de hoy, ¿no? Y usted y yo, que compartimos generacionalmente la vida, digo, ¿cuántas veces vimos el título de se reúne con el titular del Fondo Monetario? Esperan poder modificar las condiciones. Es todo ficción, ¿no? Eso va a pasar, ya sabemos que nada de eso va a pasar. Sin duda, están absolutamente perdidos, y además esta búsqueda desesperada de acuerdos que la Argentina necesita, porque tiene una situación gravísima, se ensucia, además, por el desorden que tienen en los conceptos políticos. Fíjese usted ayer la tontería que han hecho con el tema de Israel, ¿no? O sea, en lugar de sacar un comunicado donde dijeran, instamos a las partes, invitamos a las partes a frenar la actividad bélica, como se hace habitualmente, y es la manera de decirlo, de ir a Naciones Unidas, se meten en un conflicto, mientras por otro lado le están pidiendo a todos los países que apoyan a Israel que si por favor nos pueden dar una mano. Esto no es más, sino es lo mismo que la discusión sobre el tema de las tarifas. Es un presidente que no puede ordenar su gobierno adentro del gobierno, no lo puede ordenar, y que tiene una sola persona que está, como Guzmán, que está intentando ver qué es lo que puede armar, y el resto es una selva a la que solamente le interesa la ideología. Porque una de las cosas más graves de este gobierno, José Luis, es que para ellos la ideología, como decía el otro día una interesante analista política en el programa de Pañi, decía, para Cristina Fernández es más importante mantener sus banderas altas que tener una sociedad que funcione, donde baje la pobreza, donde funcione la economía. Para ellos la ideología es más importante que los resultados que le ofrecen a la gente. Y así estamos, ¿no? Fíjese usted de vuelta con el tema de la ideología. El año pasado le hicieron perder el año educativo a millones de chicos para mantener alta la bandera de Varadel. Porque, claro, es más importante Varadel que los pibes que necesitan educación. Este tema de la relación entre la política y los resultados por la gente es francamente dramática, ¿no? Sí, bueno, pero esto, digamos, es como todo un combo, ¿no? Evidentemente, por lo menos estoy seguro que vamos a coincidir en este planteo. Hay un gran trabajo que hacer. Es un trabajo, para mí, cultural, pero se debe expresar desde la comunicación y la política. Porque acá muchos creen que el problema es la cantidad de gente que está subsumida bajo el poder del Estado en el aporte de los planes y de las bolsas de comida. Además, de hecho, Fernanda Montoto-Raberta dice que con 40.000 bolsas más que repatan en Mar del Plata estarían en condiciones de hacer una elección extraordinaria. Yo creo que se van a pegar la piña en su vida, pero bueno, cada uno la piensa como la ve. Ahora, el dato concreto es entender la distracción de un sector de la clase media que se enojó porque tenía que pagar a valores relativamente razonables en términos internacionales, porque ni siquiera el valor internacional es la energía, ¿no? Porque pasó más por ahí, por las colectoras que se fueron armando, la colectora de La Vagna, la colectora de Esper. La verdad que hay un gran trabajo de hacer esto que usted dijo en su introducción. No fue suficientemente dicho, desafortunadamente. Argentina, el gobierno de la máquina ingresó con 14.000 millones de dólares en contra de importación de combustibles y terminó superhabitar y exportando. Sí, señor. Sí, señor. Mire, a ver, ¿cuál es el argumento central del kirchnerismo respecto de cómo recibieron la economía? Nosotros le entregamos la economía con un... A ver, vuelvo un minuto para atrás. Nosotros recibimos la economía con una deuda de 280.000 millones de dólares. Y un déficit monstruoso era una empresa que vendía... Tenía un costo de producción, una empresa que perdía todos los meses. Para poder funcionar, esa empresa, que era la Argentina, necesitaba tomar crédito porque si no, no le podía pagar a los jubilados, no podía pagar los gastos, etcétera. Pero la bomba de tiempo fue generada por Cristina. Mauricio Macri, cuando recibió el bastón de mando, además recibió una mochila con dinamita, que fue lo que generó el kirchnerismo, habiendo perdido 12 años de grandes precios de la soja, el maíz, etcétera, que le podían haber permitido establecer las bases de una Argentina más sólida. Bueno, pues ellos prefirieron la facilidad de sentarse sobre las tarifas, con lo cual nos dejaron sin gas y sin energía eléctrica, de espantar las inversiones, porque claro, la inversión es una palabra neoliberal, ¿vio? O sea, invertir es neoliberal, por lo tanto, se patearon las inversiones. Y dejaron un país destruido, que ahora están tratando de levantar, y van a perder nuevamente la oportunidad, porque para ellos más importante que el bienestar de la gente es mantener altas las banderas de la ideología kirchnerista, ¿no? Sí, pero además, fíjese, y cierro con esto, los extravíos, ¿no? Creplac diciendo hace unas horas, bueno, no importa cuando tenés la segunda dosis, es lo mismo, ¿no? Tipo que se define como sanitarista. Es increíble. Sí, bueno. Todo es bizarro. La pregunta es, ¿para qué estás haciendo política? Si estás haciendo política para el bienestar de la gente, en particular, los más débiles, ¿para quién estás haciendo política? ¿Para quién estás en el gobierno? O sea, lo deben explicar. O sea, devuelvo sobre el tema de la educación. El año pasado le hicieron un daño irreparable a millones de pibes, porque claro, había que quedar bien con los sindicatos. Este año han hecho un desastre, con el tema de la vacunación sin asumir sus responsabilidades. O sea, la gente no existe. Más importante que el bienestar de la gente y el futuro de la gente son las banderas políticas. Y esto es simplemente inaceptable, ¿no? Eduardo, de su experiencia, usted fue embajador de la Argentina ante Estados Unidos. Esta gira, ¿sirve para algo la que está haciendo el presidente? No, sirve, no sirve para nada. Si no, uno no va y no ofrece resultados adecuados. Mire, le voy a hacer una comparación un poco chata si usted quiere. Imagínese que usted tiene una empresa y tiene una deuda importante y no piensa ordenar su empresa, pero se encuentra en el club con el gerente del banco y es amigo de un amigo del presidente del banco. Y entonces usted va y habla con todos ellos suponiendo que porque estés amigo le van a arreglar el problema. Cuando llegue el momento de los bifes, el gerente del banco le va a decir flaco, está todo bien, jugamos al tenis, me querés decir cómo vas a ordenar tu empresa para poder pagarme la deuda. Esto es lo mismo, o sea, sacarse la foto con el presidente de Francia que le dijo primero arreglar con el fondo, ir a visitar al Papa, etcétera, son todo para mirarse en la tapa de los diarios. La pregunta es cuál es el programa económico en serio que vas a tener para que tu país se ordene y pueda pagar la deuda. No hay que tener para nada esta fantasía José Luis de que sacarse fotos con presidentes resuelve los problemas. La cuestión está en nosotros mismos y el presidente y su ministro de economía no solamente no saben cómo hacerlo sino que conviven con un equipo político y voy a decir una banda con un equipo político para los que insisto estabilidad productividad inversión no son palabras importantes ellos prefieren liberación bueno pues así nos va a ir así nos está yendo Eduardo gracias un abrazo a la distancia muy amable buen día José Luis gracias bueno Eduardo Mandeo seguimos en un instante títulos